En los primeros días, la evolución de una Kironova se caracteriza por el decaimiento radiactivo de elementos más pesados que hierro, que han sido sintetizados en la fusión de altoestes de neutrones que dieron origen al estallido de la radio gamma que se observó el 7 de marzo de 2023. Durante las semanas y meses posteriores, la evolución de la Kironova ya no va a depender de estos elementos radiactivos, sino va a depender más bien de la composición que tenía la masa, y estada y remanente que ha quedado tras la fusión. Se necesitan semanas o incluso meses para revelar qué metales se forjaron tras la explosión y que ahora habíamos tenido la oportunidad de ver una Kironova durante tanto tiempo y ver estos metales forjándose y creándose enfrente de nosotros casi. La misión observada en el inforrojo medio, con el telescopio y el web, que también se unió a la campaña del coespacial Hubble, ha confirmado la presencia de estos elementos más pesados que hierro y se ha podido modelar por el llamado proceso R, que es un proceso rápido de captura de neutrones. Las observaciones que hemos hecho en este trabajo, en las cuales se ha observado esta Kironova, que llegó el 7 de marzo de 2023, con telescopios incluidos este robótico que es de esta señal, ha confirmado cuán importante es el estudio de esta Kironova para entender la formación de estos elementos, lantánidos, o tierras, en el universo. Esta es la primera vez que hemos comprobado como metales, como el oro y la plata, se están formando delante de nosotros y destacan entre otros de los elementos que se han utilizado tras la Kironova, la presencia de lantánidos, también llamadas tierras raras, tan importantes hoy en día para la tecnología actual.